Colats de la Ciudad de Málaga, Andaluc C3ADA, SPAC 3B Primera Colats de la Ciudad de Málaga Colats de la Ciudad de Málaga, Andaluc C3ADA, SPAC 3B Primera Colats de la Ciudad de Málaga Colats de la Ciudad de Málaga, Andaluc C3ADA, SPAC 3B Primera Colats de la Ciudad de Málaga